Estimados y estimadas colegas, mi nombre es Ranso Cavani y quisiera invitarles al evento más importante de Derecho Procesal de nuestro país. Se trata de la décima edición del Seminario Internacional Proceso y Constitución, el primero que se hace luego de la pandemia. Vamos a hablar esta vez sobre un tema muy importante, sobre lo cual no hay mucha discusión doctrinal y tampoco hay una buena normativa en nuestro país, los procesos colectivos. Entonces tendremos exponentes nacionales e internacionales de primerísimo nivel en que van a discutir y debatir sobre varios temas que son realmente importantes en torno a este gran tema. Además, por primera vez en este evento, Seminario Internacional Proceso y Constitución, se llevará a cabo unos workshops producto de un Call for Papers. ¿Qué quiere decir esto? Quiere decir que diversos estudiantes, docentes y también profesionales han podido enviar algunos resúmenes que han sido calificados positivamente por un jurado y luego ellos, además de escribir un texto más amplio, podrán ir a presentar sus ideas y poder discutir y debatir con otros docentes y también con el público presente. De esta manera, no solamente vamos a tener exposiciones de estos grandes exponentes internacionales y nacionales, sino también de un público más amplio. Hay estudiantes de pregrado inclusive y también, por supuesto, docentes que son más jóvenes. De esta manera, hay una mayor pluralidad para que podamos seguir discutiendo y poder aprender mucho más de lo que tenemos por decir sobre este tema súper complejo. Los workshops se llevarán a cabo en el Complejo NOS de San Isidro el viernes 26 de abril en la mañana. Así que, no se lo pierdan. ¡Gracias!